Hay algo que está pasando que es calcado, casi textual, de lo que pasó hace ocho años. Está mencionado en los diarios, pero no forma parte de la agenda de la tele, de los portales, no está en primer lugar en los informativos, ni mucho menos. Y sin embargo, tiene muchísimo que ver con tu bolsillo. El peaje es algo que está muy presente en la vida de millones y millones de personas que entran y salen cotidianamente de la ciudad de Buenos Aires. Y los dos principales accesos, el acceso oeste y el acceso norte, o sea la Panamericana, están en manos de consorcios contratistas que están a su vez en poder de un grupo español, controlados por un grupo español. Ese grupo español es Avertis. Avertis, encabezado por Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, es uno de los principales grupos empresarios de Europa. En España, por ejemplo, está a tope de su establishment. En España es conocida Avertis porque las autopistas que se hicieron en Madrid con el sistema de participación público-privada son carísimas. Los propios españoles las evitan, los madrileños las evitan por lo caras que son. Acá en la Argentina, Avertis fue socia del grupo Macri durante muchos años en los accesos norte y oeste y de un par de empresas más que algunos consideran satélites del grupo Macri porque se repite su nombre en todas las licitaciones en las cuales esta familia tradicional de la patria contratista, mucho más conocida por eso que por Mauricio antes de su presidencia, tenía en distintas provincias del país y en distintos puntos. Bueno, la realidad es que hubo en los 90 un contrato que a Macri y a sus socios españoles le concedió la ampliación de esos accesos. Entonces en el 94 empezó a haber una concesión allí donde invirtieron dinero en ampliar, en hacer más carriles, en que sea más transitable esas autopistas y después empezaban supuestamente a recuperar esa inversión. Para eso el contrato que tuvieron, que consiguieron del menemismo esos concesionarios fue un contrato muy ventajoso. Un contrato que, por ejemplo, le decía a la concesionaria que tenía que tener una rentabilidad en dólares del 8% anual. Sin riesgo, decía. Decía, si no tiene una rentabilidad del 8% anual, el Estado la compensará. Claro, vos me decís, entonces ¿qué riesgo corre el concesionario? Porque supuestamente el concesionario invierte la guita a riesgo de que haya menos autos de los previstos. Pasando por el peaje, y entonces si gana menos por el peaje de lo que invirtió, bueno, pierde. Y si gana más por el peaje de lo que invirtió, gana. Bueno, era una licitación con ganancia asegurada. Claro, no solo eso. Lo que ocurría es que el contrato les garantizaba que en caso de romperse la paridad con el dólar, que en ese momento regía la convertibilidad, el Estado también los iba a compensar. O sea, les iba a garantizar la rentabilidad en dólares, aunque la moneda del país fuera otra. Y aunque la gente del país gana otra cosa, paga otra cosa. Bueno, la convertibilidad se cayó, como todo el mundo sabe, en 2001. Y cuando la convertibilidad se cayó, todos los contratos de las privatizadas, que habían tenido licitaciones y concesiones en los 90, se cayeron con la convertibilidad. Salvo la del peaje. La del peaje siguió ahí, hubo un par de renegociaciones, pero quedó bajo otro paraguas, bajo un paraguas en el cual le aumentaron las tarifas, a diferencia de lo que les congelaron a las demás, a Aguas Argentinas en su momento, a Ede Sur, Adenor, a las empresas de energía en general. Ahora, a pesar de que les actualizaron la tarifa, la empresa todo el tiempo decía, yo tengo que ganar 8% en dólares, porque eso es lo que me garantizaba el contrato de 1994. Entonces, todos los años le daban el aumento, le daban el aumento, pero ellos decían, no, yo tengo que cobrar más, estoy en disconformidad con esto. Bueno, así fue transcurriendo el kirchnerismo, que le dio un montón de aumentos de tarifa, hasta que llegó el año 2015. Cuando llegó el año 2015, Macri todavía era socio de estas autopistas, era socio de los españoles que quedaron ahora, y poquitos días antes de que asumiera, Avertis planta una demanda en el Tribunal del Banco Mundial, en el CIADI. Dice, acá me violaron un contrato y yo quiero que me den 1.500 millones de dólares por esa deuda. ¿Por qué? Y bueno, porque tendría que haber cobrado 10 dólares el peaje, pongamos, durante años, y me obligaron a que cobrara un dólar. Bueno, esto en el CIADI ni siquiera llegó a avanzar demasiado, porque a poquito de que asumió Macri, después de que le duplicó el peaje a los usuarios de la Panamericana, y después de que se lo volvió a duplicar, o sea, cuando lo multiplicó por cuatro, vendió las acciones Macri, las acciones habían subido al cuádruple también, gracias a esos dos tarifazos, y ahí apareció Guillermo Dietrich, el ministro de Infraestructura de Macri, y les dijo a los ex socios de Macri, ¿saben qué? Les voy a renovar la concesión para que ustedes se cobren de ahí todo lo que no se pudieron cobrar desde 2001 hasta 2015, de aquel contrato del 94. Entonces Dietrich le firma, sin licitar, la extensión, la prórroga de la concesión hasta el año 2030. Con una particularidad muy notable, Javier Iguazel, que ahora es intendente y quería ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, es intendente de Capitán Sarmiento, una localidad ahí en el interior bonaerense, Javier Iguazel contrató a los abogados que antes asesoraban a las concesionarias. Agarró a los abogados de Autopista del Sol y del Grupo Concesionario del Oeste y los contrató para el Estado para redactar la prórroga sin licitación de esa concesión que tenían hasta 2018. ¿Qué hizo Iguazel de la mano de Dietrich? Bueno, dijo, se los extiendo 12 años y les garantizo entonces el recupero de esa guita que no pudieron cobrar. Ellos a cambio, supuestamente, levantaban la demanda ante el CIADI, ante el Tribunal Arbitral del Banco Mundial. Vos me decís, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, tiene un montón que ver, porque ahora la autopista, el peaje en Panamericana, yo la verdad que tengo el chip, así que no sé actualmente cuánto vale, pero vale alrededor de 300 mangos, 200 mangos, más o menos, valdrá el peaje Panamericana. Ahora me van a decir, seguramente, producción. Bueno, el peaje, según este contrato, lo tenían que aumentar a un nivel arriba de los 5.000 pesos. La demanda que hacen en cada balance que presentan ante la Comisión Nacional de Valores estos empresarios españoles, todo el tiempo incluye un renglón en donde dicen cuánto querrían cobrar ellos el peaje para que se cumpliera el contrato con Dietrich. Y eso les daba un peaje arriba de las 2 lucas y media el año pasado. O sea que si se lo ajusta por inflación, como ordenaba el contrato de Dietrich, y se lo ajusta por encima de la inflación para garantizar la rentabilidad en dólares, bueno, hoy estaría costando arriba de las 5 lucas. Es algo que tiene mucho que ver con tu bolsillo, que te afecta muy directamente, porque la verdad el salto sería tremendo en caso de aplicarse. Hoy el auto, ahí me pasaron las categorías, el auto en hora pico paga 200, la moto en hora pico paga 100, la camioneta paga 400 en hora pico. Son los peajes de solamente un tramo de la Panamericana. Obvio que si después seguís más para allá, Pilar y demás, pagás más. Ahora, si se fuera esto de 200, 300, según el descuento que tengas, si lo pagás con chip, si lo pagás manual y demás, a 5.000, ¿qué pasaría con el resto de la economía? ¿Qué pasaría si un camión tiene que pagar 10.000 de peaje? Y bueno, le trasladaría ese costo, obviamente, al consumidor. Ahora, ¿qué hizo el gobierno de Alberto Fernández cuando asumió? Bueno, dijo que iba a revisar ese contrato fraudulento, lo denunció, ya había una causa en la justicia, porque yo estuve a cargo de la investigación Autopistas del Curro, que publicamos en distintos medios, y que redundó en que se produjera una causa, en que se revisara el contrato, en que se viera hasta qué punto era demasiado concesivo este regalo de Dietrich a los ex socios de Macri. Y claro, el gobierno de Alberto Fernández no avanzó en recuperar la concesión para el Estado, ni en dársela a otro privado. Dejó que las cosas pasaran, como hizo en un montón de otros aspectos. Después, en un momento, nombró un vedor en la compañía, y después, en otro momento, nombró un interventor en la compañía. Pero lo concreto es que de los 1.160 millones de dólares que le garantizó como monto real Dietrich a esos ex socios de Macri en Capital y en los intereses capitalizables, bueno, el Estado no pudo recuperar ni uno. ¿Por qué? Porque ellos lo siguen demandando, porque ahora volvieron al CIADI, y esa es la noticia, a poco de terminar otro gobierno peronista, y cuando ven que va a llegar un gobierno que les va a resultar más cercano, más accesible, o más simpático, vuelven a plantar la demanda en el CIADI, en este caso, contra la intervención, y contra las demandas que le hizo el gobierno, tímidas que le hizo el gobierno de Alberto Fernández, y de esa manera buscan condicionar al próximo gobierno para que les conceda lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? Cobrarte 5 lucas el peaje. Y lo van a lograr, seguramente, después de que, bueno, el Estado les conceda la compensación, porque ese peaje no se lo van a poder cobrar todo a la gente. Pero claro, ahí empieza a aparecer quiénes son los que se arriman al poder cuando ven que ese poder les puede resultar favorable. Y empieza a aparecer también una casta que, por lo general, quienes denuncian a la casta política no denuncian. ¿Por qué? Bueno, porque Florentino Pérez, Avertis, las demás concesionarias de las autopistas, Impregilo, Socma antes y todas las demás, forman parte de ese universo que, según Javier Milley, está llamado a empezar a hacer ahora la obra pública. Porque su modelo de obra pública, él dice, a la chilena, es el modelo que llevó Florentino Pérez en España. Es un modelo de autopistas carísimas, de empresarios que se forran de guita, y de usuarios que son todos considerados prácticamente usuarios turistas. Porque no piensa esta gente que de talar de Pacheco por ahí quiere venir alguien a la ciudad que no es necesariamente habitante de uno de los barrios cerrados más caros de la Argentina. Bueno, el arbitraje del CIADI muy probablemente juegue a favor de los accionistas españoles, como siempre históricamente jugó el CIADI a favor de las privatizadas en América Latina. Pero en este caso quizás ni siquiera haga falta. Porque en el caso de las autopistas del Curro, ya saben que alcanza con amenazar. Ni siquiera hace falta llevar adelante el juicio. Después, cuando te suba el peaje, no digas, no digas que no te avisamos. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.